Fuentes Fuentes que se caen frente a mi Sigues esperando desde allí una imagen que va Alcancé Entre el cielo y el infierno Hoy estoy Perdido estoy en mi propio lugar Mis ojos no, no quieren despertar Estrategia quizás Poniendo a la realidad Entre el cielo y el infierno Hoy estoy Entre el cielo y el infierno Y se cae como el saco roto Lo que hoy me decís Y se cae como el saco roto No trates de arreglar lo que hoy me toca a mi Hoy se rompió mi mejor postal Día tras día Apotando para más Entre recasqueré Junto a mi dolor Hoy estoy Entre el cielo y el infierno Y se cae como el saco roto Y se cae como el saco roto No trates de arreglar lo que hoy me toca a mi Y se cae como el saco roto Y se cae como el saco roto Y se cae como el saco roto No trates de arreglar lo que tenga En un small bar De aquí Elterior κάper Vuelvo una y otra vez Quiero un mejor amanecer Pareciera que hoy es tiempo para mí Entre el cielo y el infierno Y se cae como el saco roto Lo que hoy me decís Y se cae como el saco roto No trates de arreglar Y se cae como el saco roto Lo que hoy me decís Y se cae como el saco roto No trates de arreglar Lo que hoy me toca a mí Hoy me toca a mí Lo que 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 hoy me toca a mí Gracias.